Recuerdo a los empresarios su verdadera vocación, producir riqueza al servicio de todos. La actividad empresarial es esencialmente una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero en todo caso, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrán que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la Tierra, y por tanto, el derecho de todos a su uso. A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes.